Ok, los veo. Ahí. Bateo uno. Me voy a la kill. LOL! No, ya, muy tarde, muy tarde. Ya me he tirado. Ay, rico, 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 rico. Ay, rico, rico, rico. ¿A dónde vamos? Estoy bien. Vaya. Ah, pues tiene mucha gente antes de nosotros. Aquí abajo. Vamos por abajo, amigo. O van ellos, dices. Ahí tú también. Joder, pues vas solo ahí tú, cabrón. Buena, cargo, buena. Nosotros lo dejaba todo. Entraba más gente por arriba, eh. Te estaba apuntando con un RPG. Voy a subir por la escalera. El segundo piso. Sí. Van de cerrar una puerta. Está en el techo, está en el techo. Sí. ¿Qué están aquí abajo, hermano? No están arriba Si, había uno arriba, eliminé el de arriba Y uno está aquí abajo, tío Eliminé el de arriba ya Ah, no, son dos abajo He visto la killcam, eh Vale Están arriba, voy tranquilo Llevo de segunda, vale Sí, sí, los están ahí adentro, viste En un rojo Están aquí Bueno El que queda está a 27 metros Creo que está abajo 18 metros está abajo O arriba Una de dos abajo o arriba Arriba Creo Ya no me sale Buena Uy, el toque al que me he quedado Eso se llama Está enemigo Eh, te cae uno encima Si fuera Invol lo hubiera reventado Que pasa mi compa Que hay otro, que hay otro Otro Estoy muy, muy a tope, tío ¿Dónde lo batiste? De ahí a la izquierda Detrás de la casa 24 metros, son tres Aquí abajo Segundo piso Ok, los veo Ahí Bateo uno Me dio la kill ¡Lol! Oh, tío Me tienes que mortar pa' nada Yo también lo tiro para Mira que estor Así, gente ¿Va a pasar uno para allá? Dos Sí, sí Otro O sea, son tres Tras Abatido Me han levantado En el aeropuerto Hemos tirado tres UAVs a la vez, tío Somos normales Doscientos Va el compi, eh Buenísimo ¿Dónde? ¿Dónde cargo? Ya va Conmigo Está batido Faltado otro aquí Ya lo acabo de ver Y no sé dónde está Mira, tenía especialista Él me lo llevo Ah, ya sabemos Está abajo He's under, bro I found this I found this Ah, especialista Es un team entero Están en la casa Segundo piso Otro quad por la espalda Yo me enfocaría En los de atrás Lo dejé un tiro Bro, lo había dejado un tiro Me dan ganas de yo Eh, derecha Derecha Sigue habiendo gente ahí Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, pocas Síganme, síganme, síganme Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí A ver, licorico ¿Has batido uno? ¿En dónde? ¿Adentro? ¿Ahí? Sí Entonces el puseo Vamos, señores Ha batido uno Si subí ya Lo sacé Aquí, aquí Al subir, al subir Al subir Al subir Al subir Al subir Corre Venga ya Me quedé sin balas, bro Me he levantado en su cara, tío No asomes Para que sepan Están apuntando para arriba Abatido uno Eliminado No, va a dar igual Acababa de abatir una No tenéis ataque ni nada, ¿no? No He abatido una en esa piedra Naranja Lo mataste, George Cargo He abatido Vámonos, vente, vámonos No me apuntan de atrás Tenemos gente aquí, ¿eh? Del otro lado del puente Del otro lado del puente Del otro lado del puente Han tirado No, han tirado una aérea Se han tirado Mira, aquí hay armas Aquí hay armas Para que le haga falta Aquí tiene que haber gente No me marca nadie Muerto Y ahora explota la otra, tú Podemos revivir Toma No hay gente aquí atrás ¿Seguro? ¿Que hay gente aquí atrás? Sí, sí Esto ha sido gente Necesito un franco ¿Esta gente tiene franco? Es de CP Vamos por la montaña Vamos por la montaña De izquierda A ver si lo matáis ahí abajo ¿Le dispara a andar al frente? Ahí, craqueado Naranja Tenemos uno debajo Creo Sí, sí Ah, solo queda ese Solo queda ese Solo queda ese Solo queda ese Y otro a la izquierda Los dos craqueados Ha tirado uno Covertura, covertura, covertura Ahora tío uno Me siento bro No me importa Mira, mira, mira Tres de daño Tres kills Tres kills El mismo daño que tú Casi No Una kill más Y dos mil más de daño Que él Cargo, temo ¿Cuántas kills? Catorce No, catorce no Tres de daño que no Tres de daño que no ¡Gracias!